¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático de Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como ya sabéis, ayer tuvimos nuevo concierto en el Santiago Bernabéu, tuvimos nuevo lleno y tuvimos nuevo éxito. Así estaba el estadio del Real Madrid en las horas previas a ese concierto que dio Duque en el recinto madridista. Fijaos ahí el escenario y demás. Aquí me gustaría destacar por bastante la versatilidad del Santiago Bernabéu, cómo se transforma para acoger distintos eventos. Por cierto, primer concierto en el que hemos visto, y luego lo vamos a ver en imágenes del concierto de ayer, hemos visto ya el videomarcador 360 grados y también el anillo del primer anfiteatro funcionando. Esto al final es algo que no depende del Real Madrid, sino que depende de los promotores que organizan el concierto. El Real Madrid pone a tu disposición el estadio completo, todos los sistemas, todas las instalaciones que se han ido implementando durante estos últimos años de obra y luego son los promotores quienes deciden utilizarlo o no. Evidentemente, el utilizar el videomarcador, el utilizar el anillo LED, al final es un coste adicional. No se cobra lo mismo por utilizar el estadio con videomarcador 360 grados que sin videomarcador 360 grados. Por cierto, destacar esos trabajos que se continúan llevando a cabo en el interior del estadio para cambiar la huella de las gradas. Durante este verano iremos viendo cómo se va actuando en distintas zonas del estadio para ir sustituyendo los modelos antiguos, los modelos rígidos de asiento por los nuevos abatibles. Ahora, de momento, como los conciertos van a estar todos con el escenario ubicado en la zona del fondo sur, se ha comenzado a trabajar en esta zona de aquí, hasta bien entrados un poquito en el lateral oeste, casi hasta la altura del escenario, como son zonas que no se van a ocupar en los distintos conciertos. Si no me equivoco, los próximos dos conciertos que vienen son los de Luis Miguel, dos noches en el Santiago Bernabéu, pues seguirá avanzando y se seguirá trabajando en la adecuación de esos tramos degradados. Como os comentaba antes, que tenemos imágenes del interior del estadio, vamos a ver cómo se había transformado el Bernabéu. Hoy hemos estado viendo cómo estaba el estadio en esas horas previas y la verdad es que ayer volvimos a tener un nuevo lleno en el estadio. Ya estáis viendo imágenes, vamos a ir comentando distintas imágenes del concierto de ayer. Hay una cosa que estoy leyendo bastante en los comentarios y además, gente que pone en tela de juicio o critica los gustos musicales de la gente. A mí hay otros artistas que me gustan más que Taylor Swift o que Duki, sin ir más lejos. A mí me gustaría tener en el Bernabéu a Coldplay, a Imagine Dragons o a U2, entre otros muchos. Pero no entiendo yo esa manía de querer despreciar los gustos musicales que tiene la gente. Al final el estadio se ha hecho para acoger todo tipo de eventos, todo tipo de conciertos. Que pasen por aquí grandes artistas, al final no depende de que el artista se levante un día por la mañana y diga quiero actuar este día en el Santiago Bernabéu. Luego al final tienen giras cerradas con las discográficas, con otras grandes empresas y hay que adecuar eso. A mí no me cabe la menor duda de que en los próximos años iremos viendo pasar por el Bernabéu a artistas de todo tipo a nivel mundial, a nivel nacional. Y os diría que no seáis tan tóxicos con esos comentarios que veo a veces, que vaya basura de artistas que están pasando por el Bernabéu. Lo que importa es que el estadio vaya llenando la agenda de eventos, ya sea de grandes conciertos, ya sea de eventos de empresa. Y es que eso al final termina redundando en los ingresos del Real Madrid. Mirad que imágenes más bonitas con el Bernabéu apagado, nos dejó el concierto ayer, esto visto desde el escenario. Quiero recordar también, no sé si os acordáis, esa imagen de Taylor Swift alucinando con la altura del Bernabéu. Lo hizo en varias ocasiones, los puntitos que veíais por arriba brillar eran del videomarcador 360 grados. Aquí tenéis imagen con luz natural todavía del día. Por cierto, en esta ocasión cubierta del Santiago Bernabéu abierta. Fijaos con toda la gente ahí votando en pista, que imagen más espectacular. 65.000 personas estuvieron ayer en el Santiago Bernabéu. El tema del aforo, ya sabéis que al final luego es otra cosa que también depende de los promotores del concierto, cómo configuren el estadio, cuántas entradas quieran vender para que les resulte rentable. Ya sabéis que, por ejemplo, yo en el concierto de Taylor Swift compré entrada el día del primer concierto, a última hora, entradas de visibilidad reducida que costaron 50 euros. Estaba perfectamente indicado y en el concierto de Taylor Swift creo que llegamos a tener algo más de 72.000 espectadores. Al final, mirad también imagen desde la zona de pista. Un Bernabéu completamente abarrotado. Todavía no tengo muy claro cómo se está utilizando el tema de las áreas VIP y los palcos VIP en el estadio. Sí que es verdad que te entra muchísima gente por la pista del estadio, donde estará en un futuro el terreno de juego que de momento sigue guardado en el interior del hipogeo. Pero es realmente impresionante el Santiago Bernabéu y es algo que a mí me gusta valorar mucho porque, y lo vengo diciendo mucho, no hay muchos recintos en Europa que te den las prestaciones que te da el Santiago Bernabéu. Creo que lo que más se puede parecer en este sentido es el estadio de Wembley, capacidad para 90.000 espectadores para un partido de fútbol. Es un estadio también muy espectacular, muy bonito. He podido estar visitándolo recientemente en la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, pero no llega tampoco a las prestaciones de videomarcador, cubierta retráctil, el césped creo que no tienen para retirarlo. Y al final, esto del Santiago Bernabéu es algo muy bestia y que algo que hemos podido ver estos últimos días en el estadio, con los conciertos de Taylor Swift, con la final de la Champions, con el tema de la celebración, con el tema ahora del concierto este, es la rápida transformación que tiene el estadio. A mí me gustaría destacar cómo después de los conciertos de Taylor Swift, en tan solo 24 horas se consiguió retirar todo lo relativo al escenario de Taylor Swift, que era muy muy grande, recordemos un convoy de más de 60 trailers, y se consiguió instalar también el cubo con las pantallas para poder ver la final de la Champions y también la celebración del día siguiente. O sea que a nivel logístico se están consiguiendo unos hitos muy importantes y que yo creo que es un mensaje muy importante también que se manda al exterior a los promotores. Oye, somos capaces de organizar cualquier tipo de concierto y poder montarlo y desmontarlo en muy poco tiempo. Bueno, ya sabéis que el éxito del Santiago Bernabéu y demás, pues bueno, tiene preocupado a muchísima gente. Me sorprende mucho, entre comillas, me sorprende mucho cómo vuelve a la carga el diario marca con una nueva noticia. No le vamos a dar clics, por supuesto, no le vamos a dar impresiones. Al final, pues bueno, vuelven a redundar un poco en el tema de los ruidos del Santiago Bernabéu y demás. Yo ayer estuve dando una vuelta por el estadio en las horas previas, donde estaban haciendo también las pruebas de música y desde la calle apenas se escuchaba. Así que bueno, esta gente sigue ahí en su campaña. Y por lo que sea, al diario marca, pues no le apetece hablar de esta otra noticia que se produjo en los últimos días y que por lo que sea, pues bueno, no tiene la repercusión que sí que tiene la cuenta esa de Ruido Bernabéu, que ya sabéis que seguía al directivo del Atlético de Madrid, que era mano derecha de Javier Tebas y que es director de operaciones y marketing en el Atlético de Madrid, a Óscar Moya, o Moya, Óscar Moya creo que es. Y por lo que sea, pues bueno, los medios de comunicación no han ido a casa de los vecinos en el Camp Nou porque hace unos días salía esta noticia a la que vamos a reaccionar. El Camp Nou no supra la prueba del ruido. Los vecinos rompen el acuerdo que permitía al Barça hacer obras hasta medianoche. De hecho, yo he visto vídeos en los que estaban trabajando todavía con las luces encendidas casi hasta la una de la mañana. Ya sabéis que al Barça le habían permitido ampliar el horario de las obras del Camp Nou de lunes a viernes hasta las 12 de la noche y creo que los sábados también hasta las 8 de la tarde, ¿no? Para poder llegar. Por lo que sea, tampoco la prensa se hace eco de que ha habido un par de empresas relacionadas con los trabajos de cimentación del FC Barcelona en el Camp Nou que han decidido pegar la espantada del proyecto porque el Barça, pues bueno, ya sabéis cómo funciona el club, ¿no? Dice, nuevo bache en la remodelación del estadio del Barça. El club azulgrana no ha conseguido superar la prueba del ruido y no podrá seguir con las obras nocturnas del Camp Nou. Los vecinos rompieron este martes el acuerdo vigente desde abril que le permitía trabajar hasta la medianoche tal y como ya adelantó que podría ocurrir 20 minutos. Los habitantes de la zona han denunciado varios incumplimientos por parte de los responsables de las obras que han provocado que hayan llegado a este punto. A partir de este miércoles el club se verá obligado a acortar el horario de las actuaciones hasta las 10 de la noche con la condición de no hacer ruido que pueda molestar a los vecinos a partir de las 8. En este horario se tendrán que realizar trabajos interiores que no necesiten de maquinaria que provoque molestias por contaminación acústica o lumínica. Además, hasta que se celebre la próxima reunión entre las tres partes, club, asociaciones afectadas y el consistorio, los operarios no podrán trabajar los sábados como sí hacían hasta ahora. Estos acuerdos se han alcanzado en el marco de las reuniones de seguimiento entre los vecinos, club y ayuntamiento de Barcelona. Por el momento, este horario extraordinario estará vigente hasta el 20 de junio. ¿Por qué las asociaciones afectadas por las obras del equipamiento deportivo han decidido romper el acuerdo respecto a la nocturnidad? La presidenta de la asociación de vecinos ha explicado a 20 minutos que la decisión se ha tomado porque los trabajadores no han respetado el acuerdo al que llegaron las partes y se han portado mal. Ha resultado que el problema es la constructora y no del club catalán. La vecina del Scorch ha afirmado que las dos últimas semanas han presenciado cómo se han sobrepasado la hora límite de trabajo en varias ocasiones. Ha explicado cómo han visto que acababan de trabajar a la una de la madrugada sin dejar de hacer ruido con las máquinas, cortando hierro y excediendo los límites de contaminación lumínica. También ha destacado que los vecinos del barrio están cansados de las obras. Joder, pues acaban de empezar. Sin embargo, entiende que la medida que se aprobó este martes impedirá que los trabajos puedan acabar antes de lo previsto. Nosotros estamos tranquilos, es más por ellos que son los que pierden. Ha afirmado la presidenta de la Asociación Vecional en referencia a que los trabajadores han visto reducir su jornada en las obras del estadio. Además, ha apuntado que ya les dieron un voto de confianza en las dos anteriores reuniones de seguimiento, pero que han visto cómo han quebrantado las normas. En cuanto a no permitir que se trabaje durante los dos próximos sábados, ha remarcado que sí están en estas dos semanas. Se respetan y cumplen tanto los horarios como la condición de no hacer ruido entre las 8 y las 10 de la noche. Permitirán que pudieran trabajar cada 15 días. La decisión se tomará el próximo 20 de junio en la siguiente reunión de seguimiento. Y aquí siguen hablando de que Laporta sigue pensando o siguen siendo optimistas en el tema de volver al estadio a finales de año. Recordemos que ya hablaban a principios de las obras cuando comenzaron que podrían regresar al Camp Nou para el inicio de la próxima temporada. Ya se están yendo a finales de año y ya os digo yo que si vuelven a finales de este año va a ser en unas condiciones muy desfavorables en cuanto a foro porque les queda muchísimo por hacer. Ya os decía que ha habido varias empresas que han pegado la espantada. Empresas relacionadas con el tema de la cimentación y vertido de hormigón, pero que por lo que sea no ha saltado a los medios de comunicación como tampoco está teniendo repercusión esta violación de las normas y los horarios que habían acordado con los vecinos. Mientras tanto que el Real Madrid tiene el estadio ya explotando y demás, pues bueno, sigue con esa cacería mediática por parte de algunos medios de comunicación de bastante importancia. Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Os iré subiendo más información a lo largo del día de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.